Ahora sí, comenzamos con esta... seguimos con esta motoserie de video, ¿verdad? Hoy Silvina se atrevió a agarrar la moto y ahí vamos Quiero ver cómo va esta Silvina ¡Ale, ale! ¡Venlo, Risa! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Mira la orilla! ¡Dale, papá! ¡Ale, papá! Ponernos vientos a nosotros, ya ahí van la orilla ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Ale! ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! Ocho, ocho, ocho! ¡Venta! ¡Venta! ¡Ale, papá! no te orillé mucho que cuando sea así no te orillé ¡ah! ¡papá! ¡puchica, Gina! ¡ah! ¡es que no, pero! ¡es que nada, pero! ¡aguacatillos! ¡aguacatillos! ¡es que se prende, es que se prende! ¡dale, dale! ¡ahí déjenlos y no les pasa nada, hombre! ¡estos saben! ¿viste como patinó? y Gina se pone atrás de Indecil en una gran piedra ¡ahí está, verdad! ¡ah! al centro busca siempre Gina solo cuando venga carro, orillate ¡ya! ¡ya! ¡dale! que paso llena? es que en segunda tiene un solo cuando la quiero poner en segunda ahí viene un carro dale ahí pasa entonces lo vamos a esperar pilas papas pilas papas no podemos manejar a ver que piso llena dale pitarle dale dale espérate que pase aloo espérate que pase aquello llena la pata llena 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 la pata siempre la pata siempre la pata espérate eso es bello dale dale es que coraje tengo y lo que no tengo es valor acelerala llena poquito acelerala ay cabrón quitarle neutro quitarle neutro o ya esta mira pues que me pone inertioso yo creo que de aquí no lo vamos a ir bien hombre dale dale no es que tiene que ver todo verdad como paso todo ay asi dale dale enojate enojate porque si no te enojas no agarra valor no me gusta dale 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 papa bueno voy a una pausa a ver de ahí cuando ya pueda pues seguimos bueno pues vamos a ver allí verdad a ver que pasa que pasa paso papa cuando me afligo mi huevo dale 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 afligite a que se le da lo mas eso es bello asi tienes que agarrar coraje porque no no bueno vamonos vamos al cátero ah y decías que no me ibas a levantar si Aquí tenemos verdad las comunitas trabajando en el bufial, y es donde allá van arreglando sus calles. Eso. Ok, ahora vamos a enseñar. ¡Gracias! ¡Gracias! aquí es San José Naranjo ya solo pasamos acá esto y llegamos ¡Ay Gina! ¡Ay Gina! ¡Eso! ¡Gracias! Aquí en la Calderón atrás Sí, hoy sí ¡Ya va rebasando! ¡Ya va queriendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Guasán! ¡Viva Guasán! nie Bienvenidos a San José Naranjo A ver si entramos al pueblito Pueblito bastante bonito Y vean estas hermosas pistas que tenemos de acá de San José Naranjo La casita verdad Y tenemos los lugarcitos verdad Bastante bonitos Gracias por ver el video No me quiero ir a agarrar un segundo La mía por rato no le gusta tampoco Como que anda al curaño Bueno, vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡El lomo de la Ileana! ¡Jajaja! ¡Se habrá caído! ¡Sí! ¡Ahí está! Bueno Gina, como te sentiste? Me llego, me llego, son 4x4 ya lo vi No le tienen miedo a nada Es que es así sin mentira, así aprendí yo también, no se preocupen Es que todos aprendemos así, el que diga que no se ha caído o que no ha tenido ningún fallo es mentira Ay si me cayó si Dios Ya pudiendo manejarme caí Yo también, yo cuando aprendí ni una vez me caí Pero mirar como ando Se confía mucho Y dos otros, crees que no No le estoy contando la gana que diga, nosotros vinimos a hacer unas cosas acá Con la tina y el pollo, el pollo es el tío de él Ajá Y yo sabía en vergón veníamos, y veníamos los tres en la moto Y este, y en la mera colpasón se le barre el moto a pollo Con vueltas de gato No pero pegamos como tres vueltas de gato Yo quiero ver la vez que, de la primera vez que me caí solo una vuelta ahí Ya esta segunda vez solo me pegué un arrastrón como de aquí a la iglesia Yo también Yo también Nosotros con la Ili no nos caímos Si ustedes la detuvieron Si Yo también la quiero ver Es que va a estar pendiente esto niños Ajá No pero yo si ese, cuando me caí imagínate la moto como quedó de rayada la tolva porque Si mentira fue Cuando llegué a la casa Y cuando llegué a la casa Solo me llegué a bañar Ya el siguiente día me preguntaron Verdad que andabas, por eso te caíste me Si le dije Bueno entonces vamos al mandado Vamos al mandado y no al retoso dicen Vamos a grabar unos videos ya en el parque Ay chica Andá de espabilate con la Ili no pues Agarra la cámara Pues yo no vamos a caer No No vamos a caer No vamos a caer No vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer Pero ya le traje a piso Dime yo Hacen la mano Ah no porque ahorita la carro Vaya Dan ¿Qué se va a caer? Ajá ¿Qué se va a caer? ¿Qué se va a caer? No No me voy a caer No me voy a caer ¿Qué? ¿Qué? Y entonces vamos a caer Yo no la traje a piso Yo no la traje a piso No, no, no No, no, no Yo no la traje a piso Yo no la traje a piso Pero de esta otra rodilla Y toda la carita de la moto Todita la quebré A mí me da hasta cólera de ver Y lo más vergón que no era mía Yo me he caído tantas veces de la moto Y ni siquiera por eso He aprendido Miren como ando De las veces que me he caído De la moto Yo de la vez que sí tengo recuerdo Ay Dios mío De las veces que me he caído Sí, ese niño es el único ¿No le duele ver la moto? A ver la rayita Yo todavía tengo... Quiero ver Diga que al menos no le quebró Y yo que... Se me quebró eso y todo Lo demás No, o sea, no No hay mucho problema Quiero dejar de quebrarnos Y eso... Está bien Aquí hay gente de rayos Mira Aquí hay gente de rayos Mira Acá es más Pero... Pero es que... De esos rayones... ¿Cómo había quedado el millo? ¿Te recordás? ¡Oh! Aquí está un buen pelotón ¡Mierda! El motor te arranca así es grande Pero no creas No creas No creas Buen motor de arranque tiene Sí Muy pequeño podrá ser Pero... Es como Samedi Sí, como que no No te vio lástima cuando te caíste Pero de vos no nos quedé De mí no me importa El cuero nace El cuero nace No sé en qué estará Bueno... No sé si tal vez porque... Acabo de perder 10 dólares Para desfilar a mí ¿Y dónde está la plata? Pues sí Porque me ha contado No la quiero joder ¿Cuánto la tiene? ¿Cuánto la tiene? ¿Cuánto la tiene? ¿Cuánto la tiene? No, sí que está nueva Provisional Provisional Ah, no, la provisional es la otra Y la blanca tiene ya Y ya me la voy a echar Después le dan la provisional blanca, ¿verdad? No ¿Dan una provisional? No, esa es cuando... Es como la policía Por eso, es la misma Es la policía Pero... Es una... Es una placa Esa es una placa como esa normal Esa te la dan de inicio Esa te la dan de inicio Sí Te la dan, pero... Igual no vale ¡Ay no! Sí Yo quiero ver el video donde me estrellan Sí, pero... Pero bien, ahí estamos Yo solo vi ¿Dónde lo bajaron donde ya me caí? No sé Pero cuando... Cuando se cayó Gina con la Ileana Sí, así llevaba el teléfono Es que yo... Ve, yo lo avergón que... Le digo yo... Bueno... Yo quiero ver lo que te caíste vos Porque yo eso no vería Pero yo creo que me agarró cuando ya estaba en el suelo O vi... No sé, no sé La verdad es que la agarró bien ¡Ay no! Es que yo no me había... No había ni arrancado Pero... Pero no... Tienen de qué... De qué preocuparse Y lo peor de todo es que la Adi cae y le hace... ¡Ay! ¡Jajaja! 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 Le digo yo a Liliana Ella me envergona montada Ella me ha quedado el pie debajo de la moto ¡Bájese! Le digo yo Me echaba caliente Liliana, esperate, esperate ¡Jajaja! 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 No, que gente ahí va que era una bala Es que el problema es que ella mucho se arrió al inicio Es que es por lo mismo Porque me le pasó pegando allá la moto También La saca muy revolucionada Además cuando uno se para La... La saca muy revolucionada por eso Pero ella ponía Ella aprendió De los errores también Yo aprendí Por eso yo ya aprendí Que no voy a bajar ¿Y sabe por qué se le barrió bastante la llanta delantera? Muy delgada Muy aguada Yo pensé que tal vez era por la cantidad de aire Porque yo pensé que andaba muy... No, si había unas piedras de gran polvo No, no Es que había un... Es que me... Me fui como a inclinar No, es que como de tanto polvo que los carros apartas Hicieron bien original la calle Y es que se ve engañoso Se ve engañoso Se ve engañoso Las putallitas de aquí Si la ando... Blanca, blanca Dicho pero como una hora y media Dos horas para llegar Esto debe de venir... Hubiera venido a patas Seguimos a la una La una y cuarenta y nueve No molesten Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve minutos Cuarenta y nueve minutos Y cuando vengo con el pollo Ya quería me tardé una hora y media Para llegar aquí No, no No Yo igual yo Hoy hasta allá Vengo con que iba a ir Vengo yo agarro la vuelta yo Y lo pichan ¡Pum! ¡Recto! Pero me llegó o que? El caro ya me daba El grande, el carro grande Es que venía este Que color de camiseta la que ando cargando Ay Yo me siento bien culo porque tengo una llave de moto No es mía Yo te llamo ¿Cómo? La ultima vez La ultima vez La ultima vez La ultima vez No, la ultima vez La Liliana Si Cuando le preguntan a uno ¿Para donde vamos? Si 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 Tiene que De portada No importa No, pero Flow venían echando No Es que si, tan épico Tan épico Si Por lo menos el flow lo venimos echando Todavía viene Todavía viene Todavía viene Todavía viene Con su lente Y yo con mi cara Como Si Si Y nosotros ya veníamos Para grabarnos Así de De frente Así de lado No me hubiera caído Si no lo hubiera caído Pero cabalitos lo logramos cuando Si Cuando se subieron a piedra Sin mentira Así Aunque no me lo crean Tanto ellos Yo me engañaba Dije voy a parar aquí a esperarlos A ver que les pasó Ajá No No Pero Eso no es mentira Pero en esa piedra que te subiste Gina Creo que yo no me subo Siendo sincero yo creo que esa piedra donde subiste Vos no me subo Es que en serio así piedra ve En la subida En la subida En la subida Si 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 Se van al cerco Se van al cerco Dale rapido Yo no me tenia que hacer caso a mi Gina Por eso no me gusta No es que desde que vimos al ex patrón Y yo me sentí culo Adiós cuando me quedaría Y este Y ya cuando pasamos de eso Hoy así me hicieron Gina Hasta hoy comprendiste el dolor que se siente Cuando uno golpea ahí en eso Si Vieras que horrible esto Como por aquí los ando todavía Mira Imaginate yo cuando Se hacen los gemelos Sin mentira Si Si así caíme Por otro lado Le hicieron Pero no te culpo Pero no te culpo Cien cabaletas Como Se cierran otra vez También Ay Dios mio Hay que aprovecharlo No hombre este Pues si va pero Después de todo Estamos en San José el Naranjo Llegamos A nuestro destino Si Va Hoy se va a llevar Va Hoy se van a turnar el pastel Gina y la Dani Se van a turnar el pastel para llevárselo También En la cara Me lo puedo llevar En la cara En la cara Me lo puedo llevar No, no Ya broma Broma No De verdad me lo quiero echar No 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 hombre él con el pastel Aquí me lo voy a llevar Y la pata Como para así No tienes que llevártela vos Porque él no sabe manejar No yo voy a ir manejando Ya está el pastel Yo voy a ir manejando hoy O que Te la vas a llevar No No se me va a llevar 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 Hasta el capulín Me la puedo llevar Le damos Le podemos hacer bonito Dejar a Bray Y lo vamos a ver Así se apriende Así se apriende Así se apriende Como los ojos del dolor Yo no me presto Para eso Ciebra Confidencia Tenga Pónganse los lentos Que le regale Somos Si Son unos cracks Estos bichos venían tirando Los lobos Para acá Todavía no vienen tirando Lo que no me pasa todavía Que nos montamos en una piedra Como algo así era Pero la hija venía Así como aquella Mira a la hija Venía con la chapa en la mano Así Rimpiando Y haciendo la hija No, miren Dani Dani Vos cuando entras a la casa En tu mente Decís Creen que mi mamá Se dará cuenta Que me caí de la moto Es que yo quería nadar en el ojo Pero quiero decir Bueno pues entonces con esto Con estas historias épicas Nos vamos a ir quedando en este video Porque está largo niños Así que Vamos a seguir grabando No No Hasta aquí porque las caídas ya estuvieron Ya estuvo Ya fue lo bueno Y ahora que ni esperen Nos caemos más y les vamos a comentar más Más tarde en el en vivo Ajá Ajá en el en vivo Así que no se vayan a perder estos videos que están buenísimos Así Y no se olviden de suscribir al Salvador es para ti Y dejar sus hermosos comentarios Y sus likes Que ahí con gusto se los respondemos Comenten Suscríbanse Compartan con sus amigos Y Que toquen la campanita de notificación Ajá Para que les notifique ahí verdad Si, si Si Entonces Saludos Y bendiciones Fíjense nene